LUCIFER, EL LIBERADOR Cristos Lucifer, el Liberador Según los mitos gnósticos, Lucifer es el enviado del Dios incognoscible, habíamos dicho que este Dios, el más grande, inalcanzable e incognoscible, no puede penetrar en este universo limitado de materia impura y satánica, pero puede enviar a alguien, a Lucifer, según estos mitos, sólo con un supremo sacrificio puede un ser de fuego antimateria, inmensamente espiritual, puro, penetrar en el terreno infernal de este universo, según las leyendas y mitos gnósticos, el gran Dios incognoscible envió a Lucifer, ángel de fuego y de luz inefables, para iluminar a los hombres, para ayudarlos a despertar y a conocer su verdadero origen, el origen de su espíritu, perversamente aprisionado en esa materia impura llamada cuerpo alma, es un ser increado, que ha venido al mundo creado a traer la luz, la Gnosis Liberadora, el conocimiento salvador capaz de despertar a los hombres y ayudarlos a liberar a sus espíritus cautivos, el conocimiento apropiado para que el hombre pueda conocer quién es, por qué está aquí en este mundo y qué debe hacer para liberarse y realizar su espíritu, el cual pertenece a otro plano, increado e incognoscible. Lucifer vino al mundo a despertar al hombre, hemos dicho, a ayudarlo a recordar su origen divino, el origen divino de su espíritu, a ayudarlo a liberarse del cuerpo alma que lo aprisiona y a liberarse del tiempo y de la materia creada. Sostienen los gnósticos que el mito bíblico de la creación puede ser interpretado de la siguiente manera, el Satanás creador del mundo aprisionó a Adán y a Eva en su mundo de miseria, y Lucifer, tomando la forma de una serpiente, les ofreció el fruto prohibido de la Gnosis Salvadora y les demostró que el creador les engañaba, efectivamente, el creador había dicho al hombre, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás, por su lado, dijo la serpiente, morir, no moriréis, antes bien, sabe Dios que en el día que comieréis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, continúa la Biblia, y se abrieron los ojos de Andos, no dice murieron Andos, dice se abrieron los ojos de Andos, tal como lo había anunciado la serpiente, más adelante, dice el creador, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, el creador mintió, dijo que el hombre moriría si comía el fruto, y el hombre no murió, la serpiente dijo la verdad, el creador mismo termina dándole la razón, precisamente, los gnósticos adjudican al demiurgo las características de mentiroso, además de plagiador, para ellos, la creación entera es un intento fallido del demiurgo de imitar al mundo incognoscible, asimismo, sostienen que la misma Biblia es un plagio completo, basado en escritos anteriores de Babilonia y Egipto principalmente, esta serpiente Lucifer es el liberador del hombre y del mundo, según la Gnosis, es la sabiduría, la Gnosis liberadora que despierta y salva al hombre, por supuesto que este enviado del Dios incognoscible, Lucifer, es un opositor y un enemigo del creador del mundo. Según los gnósticos, el creador quiere mantener cautivo al hombre en esta esfera limitada, inferior e impura, también le ha prohibido al hombre contactarse con el mundo superior, representado en el mito bíblico por el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Lucifer, el ángel de luz, que con gran sacrificio descendió a este infierno satánico para dar a los hombres el fruto prohibido de la Gnosis, les ha abierto los ojos para que recuerden su origen divino y su superioridad con respecto al creador, antes de la llegada de la serpiente al paraíso, afirman los gnósticos, el hombre se hallaba en un estado de desconocimiento y de ceguera con respecto a su verdadera situación, sostienen que Adán y Eva se encontraban en un estado de servidumbre, hasta que la serpiente Lucifer les abrió los ojos dándoles a comer el fruto del conocimiento, que les hizo recordar su origen divino y percatarse de la situación en que se hallaban. Por supuesto, el creador expulsó a Adán y Eva de ese paraíso donde los había colocado, pues él quiere que los hombres lo reflejen a él, que sean a imagen y semejanza de él, que cumplan sus preceptos para parecerse a él y no al incognoscible. Él desea que el espíritu permanezca adormecido para aprovechar su energía y nada más, impidiendo que ese espíritu pueda manifestarse en el hombre y en el mundo. Lucifer, liberador del hombre y del mundo, ha sido llamado también a Adán, el exterminador, pero exterminador de qué. Exterminador de la materia, porque aborrece este mundo creado de materia y tiempo, se comportaría como una fuerza antimateria hostil, de una gran agresividad, porque odia todo lo que ha sido creado, como también aborrece los cuerpos y las almas de los hombres, pues pertenece al plano increado de lo incognoscible, es exterminador, pero exterminador de la materia, exterminador de lo impuro, tal es la leyenda gnóstica de Lucifer. Ahora podemos describir qué entidades increadas se encuentran dentro de este mundo creado. Primero, el dios incognoscible, que no está en este mundo pero puede infiltrar una pequeña partícula de él, un enviado, este enviado también es increado, no ha sido creado por el dios creador. Segundo, los espíritus aprisionados de los hombres, los cuales pertenecen también al mundo incognoscible de lo increado y eterno, según la Gnosis todo ser vivo tiene encadenado a su alma un elemento espiritual increado, el espíritu, el espíritu encerrado en el hombre es totalmente superior al de los animales, plantas y otros seres vivos, es tan grande la diferencia entre el hombre y los demás seres vivos, como son de diferentes los espíritus que se hayan aprisionados en su interior, los espíritus de los seres humanos son de una elevadísima categoría espiritual. Tercero, otro ente increado, inserto en este plano de creación, es el conocimiento salvador y divino de la Gnosis, conocimiento que ha venido de afuera, que no ha sido elaborado dentro de este mundo.